¿Qué es el hogar o la familia? Y así es, así es como voy, yo pensé que íbamos a llegar a Abraham, porque sé que en Abraham y sus hijos y sus nietos hay tema marinera ahí para mirar y tratar, pero yendo hacia Abraham me topé con otra escena súper importante, que cuanto más lo miré dije no puedo saltármelo, y me sorprendió porque la verdad es que no le había dado importancia antes, y pues me tropecé con la vida y el ejemplo y la familia de Noé, y vamos a ver eso en esta mañana. Antes, ¿os acordáis de los tres, de las tres cosas intolerables para el hogar? ¿Cuáles son? ¿Os acordáis primero? La mentira y eso. Desobediencia, ¿os acordáis de eso? Segundo lugar, la mentira, eso es. Tercer lugar, la falta de respeto. Vamos a repetir los tres una vez más y ya lo dejamos. En primero, desobediencia. Segundo, mentira. Tercero, la falta de respeto. Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a ir a Éxodo 20, y vamos a rápidamente ver tres versículos antes de ir a Génesis 6, y bueno, nueve más bien, donde está la vida de Noé. Éxodo 20, dice, es en la lista de los diez mandamientos, Éxodo 20, versículo 12, dice, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, mandamiento número 5, el primer mandamiento que tiene que ver con los hombres, o con los seres humanos, entre ellos, nuestra relación entre nosotros. Primero, el primero, es honrar a padre y madre. Salimos, saltamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio en sí, el nombre significa segunda ley. Deuteronomio, capítulo 5, y versículo 16, dice, Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué nos ha hecho Dios? Nos ha repetido el quinto mandamiento. ¿Por qué se repiten las cosas? Porque es importante, porque necesitamos escucharlos dos veces, porque necesitamos hacerle caso. Bien, vamos a Efesios. Efesios, capítulo 6, saltando ya al Nuevo Testamento. Efesios, capítulo 6, versículo 2, dice, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es lo que hace Dios en el Nuevo Testamento? Repite el quinto mandamiento. ¿Por qué se repite dos veces? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se vuelve a repetir una tercera vez? ¿Por qué es más importante aún? Lo mismo hacen en la carretera, ¿no? No te ponen un aliso, luego te ponen otro, y luego te ponen otro. ¿Para qué? Para que te des cuenta que no es broma. No es broma. No es poca cosa lo que viene. Y Dios, pues, es el que nos hizo, es el que nos hizo todo, y no nos extrañe que encontremos esos mismos principios de enseñanza en su misma palabra y en su mismo ser. Bien, vamos, vamos, vuelta a Génesis, entonces. Vamos a quedarnos aquí un poquito. Quiero, quiero hablar un poquito de los hijos de Noé. Vamos a ver a Noé y sus hijos, pero vamos a pensar un momentito en el contexto de la historia. No vamos a ver el diluvio. El diluvio no es el tema. Ellos normalmente pensamos en Noé, pensamos en el diluvio, y es normal. Pero, quiero ver un poquito lo que ellos vivieron antes de la historia que vamos a ver. Génesis capítulo 6, versículo 9, dice, Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Lo cual puede decirnos que era un hombre de buena familia también. Era perfecto, era completo, era un hombre bueno, era un hombre que amaba a Dios y tenía a su familia en buena situación. Bien, tiene que incluir eso. Bien, dice que engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Hacer. Noé, todos venimos de uno de esos tres, a la fuerza, porque no había otros, a la fuerza. Venimos de Adán, sí, pero todos venimos de Noé y de uno de sus tres hijos. Lógico, ¿verdad? Elemental, mi querido Watson. Capítulo 7, versículo 13. En este mismo día, entraron Noé, Isen, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él, en el arca. Estos ocho entraron en ese barco increíble, primero de su clase, y dice, versículo 16. Ahí entraron dos y dos de toda carne, dice, y los que vinieron macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. O sea, estos hijos eran testigos de una de las más grandes maravillas de toda la historia. Con todo privilegio, hermano, viene responsabilidad. Te ha bendecido Dios, te ha hecho hombre o mujer, joven, niño, privilegiado, trae responsabilidades también. Estos ocho entraron y Jehová le cerró la puerta. Es impresionante, debió ser impresionante, porque esa puerta, oye, entraron elefantes, y más cosas. Debió ser una puerta enorme. Igual era tan grande que ellos no la podían cerrar, porque ellos lo hicieron a la medida de que Dios les dijo. Igual era enormemente grande, y ver esa puerta cerrar, tú piensas que se olvidaron de ese momento, en su vida alguna vez. Nunca, jamás, jamás olvidarían tal evento, verse y escuchar, cerrar la puerta, y están dentro. Y Dios ha cerrado la puerta, para salvarles de lo que había de venir fuera. Entonces, quiero resaltar que estos cuatro, Noé, pero los tres hijos, han visto las maravillas de Dios. Han conocido a primera mano el poder espectacular de Dios. Han conocido la justicia de Dios. Saben, Dios no toma a la ligera el pecado del hombre. Alrededor de su barco, se está demostrando eso. También han conocido en su carne, la misericordia de Dios. Porque su papá, era un buen papá. Era un buen hombre, justo, que rodeado de una sociedad completamente contaminada del pecado, tan violenta, tan pervertida, que Dios dijo, basta ya. Noé estuvo firme, y estos tres hijos sobrevivieron por la fe de Noé. ¡Qué cosa, hombre! ¡Qué familia! ¡Qué privilegios! Tuvieron Zen, Cam y Jafé. entonces entendiendo un poquito este contexto entendiendo un poquito este contexto vamos al capítulo 9 y el versículo 18 y vamos a empezar a leer y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Zafé ya los tres los hemos leído ya un montón de veces ya esta mañana pero mira la frase y Cam es el padre de Canaán y eso que tiene que ver y que porque con eso porque con eso hay un enfoque en Canaán Canaán es el nieto de Noé dos más dos son cuatro veces es el nieto de Noé Canaán y en este texto el enfoque de lo que va a suceder a continuación gira del padre Cam en cierto punto y se y lo enfoca en Canaán ¿por qué? porque estamos hablando de la palabra de Dios el libro más increíble de toda la historia este libro este libro es una maravilla de libro único en todo lo que es escrito y Dios sabe lo que hace no sé ni cómo describir la frustración que siento cuando la gente desprecia la Biblia no sé ni cómo describir la especie de rabia que me entra por dentro cuando la gente tan ligeramente lo compara a chistes de mortaledo o lo que sea que no tiene nada cualquier cosa he leído la Biblia de tapa a tapa por lo menos 60 veces de un lado a otro y cada día estoy más convencido de que es la palabra de Dios es imposible que ningún hombre haya escrito y menos a un 40 y menos a un durante es imposible es absurdo es ilógico es irracional es una maravilla de libro y en este momento Dios mueve un poquito el enfoque y vemos un hijo y un padre o podemos decir bueno más bien un hijo y un nieto y voy a vamos a pensarlo y a ver por qué porque tiene su sentido y luego tenemos que movernos ¿vale? el libro el libro de Génesis se escribe cuando los judíos están a punto de conquistar de entrar en la tierra prometida que se llama la tierra de Canaán Canaán nos suena el nombre ¿verdad? ¿quién es Canaán? Canaán es el viento de Noé los hechos suceden 900 años más o menos antes de escribirse debería haber igual en la pantalla para porque es un poquito procesal yo también a veces digo espera espera ¿dónde estamos? pero tenemos es muy importante entenderlo ¿bien? Moisés escribió Génesis Éxodo Levítico Número y Deuteronomio a la vez justo antes de entrar en la tierra prometida ¿bien? cuando los judíos por primera vez leen esto están a punto de entrar a quitar las tierras completamente de un de un lugar de los cananeos que en realidad tiene un montón de pueblos diferentes pero de forma general se le llama se le llama todo eso tierra de los cananeos pero hay una lista de por lo menos siete pueblos o siete países dentro de eso y ellos iban a bueno debían borrarlos del mapa literalmente literalmente limpiar la tierra de esa gente y con esa verdad y esa realidad a veces se nos hace muy difícil a los creyentes defender algunas de las cosas en la biblia porque parece tan brutal parece tan tan duro tan sangriento tan y es sangriento pero Dios lo dijo claro limpia quiero que la tierra esté limpia de moradores la tierra de canane los voy a dar unas fechas y luego vamos a ver unos versículos más o menos el éxodo bueno más o menos la entrada a la tierra prometida sucedió más o menos 1400 antes de Cristo bien Abraham vivió más o menos 1850 antes de no 750 antes de no 850 antes de Cristo es difícil pensar al revés y el diluvio o noé o lo que estamos viendo más o menos 2300 años antes de Cristo unos 900 años desde Noé hasta Josué entrar y tomar 900 años han pasado durante ese tiempo Abraham ha ido a la tierra prometida luego los judíos estuvieron ¿cuántos años en Egipto? 400 creo que eran 430 o algo así exactamente cuatro siglos y pico estuvieron en Egipto y hay unos versículos curiosos no vamos a ir a Génesis 15 en Génesis 15 Dios prometió a Abraham esa tierra va a ser tuya ¿vale? sabes que tengo lo que estoy más adelante vamos de momento a seguir con el texto y luego vamos a llegar a describir ¿por qué no por qué no tomar a la tierra inmediatamente? tiene su tiene su tiene su lógica y tiene su razón vamos a seguir leyendo entonces versículo 19 dice estos son los tres hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña hasta aquí bien no había nada plantado antes o sea toda huerta todo lo que hubiese antes el diluvio lo ¿vale? plantó una viña y no hay ningún pecado con plantar una viña ¿bien? versículo 21 y bebió del vino y se embriagó ahí sí que tenemos un problema problema muy gordo porque por toda la Biblia la andriana F está absolutamente prohibido absolutamente porque no da nada bueno da trae vergüenza vergüenza a la persona y vergüenza ajena a los demás pero no nos da mucho detalle pero nos dice que y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda igual hacía un montón de calor está borracho y se queda desnudo en la tienda es posible que antes del diluvio no había vino que no había no las condiciones atmosféricas las condiciones químicas y tal y cual eran muy diferentes no las sabemos entender y puede ser porque es la primera mención de vino en la Biblia se me hace un poco raro que el mundo estuviese tan violento y tan descontrolado que llegase el diluvio porque normalmente con toda violencia con todo conflicto está la bebida por medio siempre en todos todos los sentidos está invertido la bebida pero bueno no sabemos son cosas que tenemos que dejar dejar ahí porque la Biblia no nos dice y siempre que leemos la palabra de Dios siempre tenemos que darnos cuenta que Dios no nos da ni una palabra de menos y ni una palabra de más bien y es importante entenderlo así que la Biblia dice que así en el siglo XXI tenemos a un hombre bueno justo pero se ha emborrachado por alguna razón y se ha quedado desnudo en su tienda y luego 22 dice y Cam padre de Canaán otra vez quienes lo están leyendo los que van a conquistar a la tierra de Canaán dice Cam padre de Canaán vio la desnudez de su padre hasta ahí igual no hay ningún problema moral quizás por no sabemos las circunstancias pero puede haberse sorprendido completamente no sabemos pero luego dice y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera tenemos poco detalle es una escena un poquito embarazosa un poquito complicada un poquito pues rara ¿no? pero es lo que es y estamos hablando de una familia y estamos predicando sobre la familia y hay aquí algo muy importante que hay que ver y entender uno de los hijos o es sorprendido o no sé qué unos cuantos por la razón que sea entra en la tienda ve al padre va y habla a los hermanos Dios guarda en secreto lo que pasó porque aquí lo único que dice es que vio la desnudez aunque luego dice que Noé supo lo que su hijo menor había hecho no dicho pero no sabemos no sabemos en principio ya con verlo y luego con lo que dice que lo dijo a sus hermanos tenemos ahí un grave problema lo sabemos por la respuesta de los hermanos ¿bien? tenemos que usar la cabeza cuando leemos la palabra de Dios entonces evidentemente evidentemente Cam se burló de su papá se rió de él se burló de él dijo algo de él por lo que lo que vive por lo que viene a continuación ahora recuerda debemos recordar Cam vivió antes del diluvio estos tres chicos no son treintañeros el padre tenía 500 años creo ¿no? era 500 años cuando entró no era me parece o sea que estos estamos hablando de hombres y de hombres que han vivido muchos años y han visto toda la perversidad del mundo que Dios condenó o sea que vete a saber pero fue algo grave la manera en que lo dijo y quizás no era evidentemente solo ver quién sabe pero ahí ocurrió algo muy feo ¿bien? y Cam faltó en respeto deshonró a su papá ese hombre justo que ahora ha cometido un grave error ha cometido pecado está mal lo que ha hecho no sabemos todas las circunstancias pero la Biblia nos está enseñando algo con lo que nos dice versículo 23 entonces Sem y Jafet tomaron la ropa lo cual quiere decir que la ropa estaba afuera indicación igual de que se podía saber lo que había dentro no sé pero tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros imagínate como es porque por eso lo describe la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron el cuerpo la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre ¿cómo se llama eso? se llama eso pero se llama máximo respeto máximo respeto por su papá su padre había cometido un hecho vergonzoso pero ni por un segundo iban estos dos a deshonrar y había fallado había dado ocasión y tenemos tres hijos los tres se criaron en el mismo hogar uno toma la oportunidad y lo convierte en algo feo los otros dos dicen ni hablar no vamos a hacer lo mismo lo que hicieron los dos hermanos primero fue honrar a su padre escuchar bien esta lista he hecho una lista de cinco cosas fue primero honrar a su padre dos discrepar con el hermano menor aunque no hay aquí ninguna ninguna disputa ninguna discusión nada pero desde luego que no estaban de acuerdo me imagino que le reprocharían número tres lo que hicieron fue evitar para siempre tener imágenes comprometidas en sus mentes ¿entendéis eso? evitaron para siempre tener imágenes comprometidas y evitables podríamos decir evitables en sus mentes cuatro fue revelar lo que había en el corazón de cada uno ¿vale? revelar lo que había en el corazón de cada uno y quinto escucha bien quinto fue determinar la suerte entre comillas determinar la suerte de millones de descendientes podríamos decir miles de millones de descendientes todo por una por una escena por un momento ¿qué importancia tiene honrar a los padres? ¿qué importancia tiene? ya me lo dirás tú sigues leyendo la Biblia y lo que pasó aquí lo que pasó aquí se va desarrollando a lo largo de toda la Biblia en los descendientes de estos tres evidentemente Sem padre de los semitas donde vienen los judíos y otros los judíos no son los únicos pero cuando se dice antisemita como escuchamos en el instituto antisemita hoy en día eso quiere decir antijudío en realidad no es del todo diríamos del todo cuadrado porque los judíos no son los únicos descendientes de Sem pero se entiende la palabra y tiene ese sentido Sem y luego Jafet de Jafet salieron todos los europeos y también hacia India y por allá se dieron hacia allí y luego Canaan fue hacia el sur y se denuncia no se no está totalmente así Dios sí que sale pero bueno generalmente fueron en esas direcciones ahora versículo 24 y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven recuerda recuerda los judíos están leyendo esto 900 años más tarde van a entrar en la tierra de Canaan a limpiarlo a limpiarlo y leen esto igual las bombillas empezarían a ascenderse ¡ah! pues claro ¡ah! lo entiendo mejor pues no lo entendieron del todo bien porque no lo le hicieron a Jehová del todo pero bueno intentaron a duro proveerlo a primeras generaciones pero dice versículo 24 que se que se despertó y dio cuenta entonces versículo 25 dice y dijo maldito maldito sea Canaan y Canqué el ojo de Jehová es eterno y él no mira como nosotros como estamos en línea él lo ve desde su perspectiva eterna y da las cosas para que luego también sirvan perfectamente cada uno siempre está actual siempre es relevante y solamente lo puede hacer Dios así dice maldito sea Canaan siervo de siervos será a sus hermanos a grande rasgo lo que quiero decir es que a Canaan a sus descendientes los van a dominar sus hermanos o sea todos los demás les van a dominar constantemente y por toda la historia van a ser dominados y en algunos casos eliminados etc etc el siglo 26 dijo más bendito por Jehová mi Dios sea Zen ¿quién salió de Zen? Jesús salió de Zen ¿el Salvador? ¿David? bendito por Jehová mi Dios sea Zen y sea Canaan su siervo repitiendo lo que quiere decir y luego versículo 27 engrandezca Dios a café y adite en las tiendas de Zen y sea Canaan su siervo a ver hermanos Noé está proclamando unas profetías que no puede entender para nada yo creo Noé no las puede entender diciéndoles así que tiene cierto sentido lo hace evolucionalmente pero no puede entender los 3500 años de historia que van a ir desarrollando en esas palabras la bendición está sobre la familia de Zen y dentro de las tiendas de Zen Jafet será bendita las tierras y los países y los pueblos gentiles serán benditos dentro de las tiendas dentro de lo que es lo que viene de Zen y la historia así lo va confirmando y al final se quedará bien 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 definida que el que ha amado a 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 los descendientes de Zen el que bendice al pueblo de de Dios es bendecido y el que no no y se ve aquí en esto esto está escrito hace pues y dicho hace más de 4000 años pero que certero que certero ah entonces noé habla ah y que poder daba Dios a las palabras de estos padres de familia estos patriotas arcas. Es impresionante el poder que tenían cuando daban sus bendiciones y sus palabras de profecía a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque no tenían dignidad y así hablaba Dios. En aquellos días, Dios hablaba por ángeles, hablaba en voz directa, hablaba por tartas, hablaba incluso por burros, hablaba por lo que le hiciera falta, lo que quisiera, Dios hablaba en aquel tiempo. Y él hablaba a través también de sus hombres. La maldición cayó sobre Canaán. ¿Por qué? ¿Cómo supo Noé? ¿O por qué? ¿Qué sabría Noé? Yo que sé lo que sabía Noé. Pero Dios sabía que el pecado de Canaán se iba a materializar, se iba a desarrollar en la vida de uno de los cuatro hijos, el que se llamaba Canaán. Y vamos rápidamente a Deuteronomio 9. Deuteronomio 9 nos da, la Biblia se autoexplica, dice, versículo 5, Dios dice a los judíos, ¿por qué les está dando la tierra de Canaán? Dice, no por tu justicia, Deuteronomio 9.5, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová, tu Dios, las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Dios juró, que Jehová juró. Entonces dice, nos habla de la impiedad de Canaán, pero sí, todo el mundo era antío, sí, 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 pero vamos al capítulo 12. Deuteronomio 12, versículo 31, dice, no harás así a Jehová, ¿qué es? De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré, decía Dios, vais a ser tentados a servir a esos mismos dioses. Dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas, quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Qué es lo que vemos? La semilla de Canaán se convirtió en una jungla de pecados, una jungla de perversidad a lo largo de los años, en la tierra de Canaán. Empezó ahí y se desarrolló de tal manera que estos países, imagínate si creemos que nuestra sociedad está mal. Imagínate, imagínate que viéramos el día donde públicamente se pudiera hacer cosas así. Es impensable, pero esas naciones tenían esa clase de prácticas. Y luego en Génesis 15, versículo 16, el Señor, hablando de Abraham, le dice que van a ir sus descendientes a Egipto, y en el versículo 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, hasta aquí. ¿Quién es el amorreo? El amorreo es otro país, pero es otro de los que muchas veces se habla de la tierra de los amorreos como todos, eran los amorreos. Si vas a Génesis 10, vas a ver los descendientes de Noé, los descendientes de Canaán, y vas a ver que entre ellos está el amorreo, y el cananeo, bueno, el cananeo es el amorreo, y son de toda esa zona. Y dijo Dios a Abraham que no había, que todavía, no había llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo una manera en que se expresa la misericordia de Dios. Dios, Dios no los destruyó antes, dándoles oportunidad a poder escuchar y entender de dónde vinieron y de su gran, de su gran antecesor Noé, y poder saber que Dios va a, va a juzgar. Y fueron pasando los siglos, y los siglos, y los siglos, hasta que ya llegó el colmo. Y Dios dijo, para que eso no se propague por toda la tierra, eliminemos lo que es el, como diríamos, vamos al gran, y eliminemos la fuente de esta increíble perversidad. Luego los judíos adoptaron en algunos casos estas mismas prácticas, porque no obedecieron a Dios, pero tenemos que parar. Bien, vamos a terminar con unas observaciones, el reciclo 26 y 27, bueno ya lo hemos leído, vamos a terminar ahí, pero, vemos estas tres cosas, Dios, o Noé, maldijo a Canán, bendijo a Sem, y oró por café. Es una manera de, que lo ha visto alguna persona en internet que lo ha puesto de esa manera, eh, maldijo, bendijo y oró por, y tú miras la palabra, ¿verdad?, que más o menos sale así. Pero para terminar unas observaciones vamos a dar, primero, honra a tu padre y a tu madre si quieres llegar a viejo, así lo he dicho muchas veces, ¿no? Tus padres no son perfectos, pero los debes honrar, les debes o no, por quienes son. Es algo muy hermoso ver a un hijo, o una hija, honrar a su madre y a su padre, su padre y a su madre. El hecho habla bien de los dos. Suelo poner, a veces, suelo poner en Facebook, cuando veo alguna crítica que alguien hace a otros, o en algún sitio de internet, a veces hay un, hay cada cosa que sale de las manos de algún creyente hacia otro, o algo así, yo suelo poner ahí, suelo poner, algo así, el que critica feamente, revela más de sí mismo que del otro. Y es la verdad, es la verdad. Es algo muy hermoso ver a un hijo, o una hija, que honra a su madre y a su madre. Es precioso. Y la Biblia tiene unos ejemplos maravillosos de eso. Pero ahora vamos a ver, a seguir. Hijos, ¿queréis un hogar con armonía? ¿Queréis que vuestro hogar sea un hogar de paz y armonía? Empieza por honrar al padre. Empieza a honrar a los padres. Buen punto. Dicho de otra manera. ¿Te va difícil la vida? Todo lo que me hagan, ¡ay, qué madre! ¿Te es honraste alguna vez a tus padres? Igual estás cosechando. Igual estás cosechando. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado con cómo tratamos a nuestros padres. En el Pentateuco, el que hablaba mal a su padre, o a su padre, lo mataba. Así. Apedrearlo. No sé si se llegó a hacer alguna vez. Me imagino que sí, no sé. No hay evidencias, pero eso era lo que Dios decía. Lo que Dios pensaba. El tema. Si tú has deshonrado a tu padre o a tu madre alguna vez, y nunca has limpiado las cosas, y has ido y has arreglado el asunto, y has pedido perdón, y has decidido, ¿sabes qué? Yo no voy a vivir la vida así. Yo no quiero, mira lo que pasa cuando uno deshonra a su padre. Mira, mira lo que pasa. Dios nos está enseñando cómo vivir. Y nos está enseñando cómo debe ser nuestra familia. Y fíjate por dónde. A Noé le conocemos por el diluvio. Pero menuda cosa aprendemos de la familia. De ese hombre. De su familia. Que el Señor nos ayude a respetar, a honrar a nuestros padres como debemos. ¿Eh? Porque es matamiento. Tiene consecuencias en un acero. Vamos a ver. Gracias, te damos, Señor, por este texto. Y gracias, Señor, por tu... Por la claridad con que enseñas lo que tú quieres que separe. Ayúdanos, Señor, a honrar, primero a ti como nuestro Padre Celestial, y por supuesto, a honrar a nuestros padres y estar vivos, y a saber darles el respeto y la honra que merecen. Por ser quienes son, no porque son perfectos, pero que tú los has puesto en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Estamos despedidos.